Amas de Casa protestan por el pan. La Asociación de Amas de Casa junto a otras organizaciones convocaron a dos días sin pan en protesta del aumento del precio del alimento. La protesta está convocada por los días 29 y 30 de junio y llamaron a no consumir pan para enviar un mensaje de que no están dispuestos a que todo se le traspase al consumador final. Mientras que un grupo de pequeños y microempresarios de harina anunció el aumento de un 100% al pan, la principal asociación del jarenglón anuncia que mantendrá inalterable los precios, aunque resaltó que se ha producido un aumento en los costos de producción junto con las Amas de Casa. Cinco organizaciones sociales y comunitarias que representan a los consumidores de derechos barriales y de mujeres dieron su apoyo a esta protesta. Vamos a escuchar si tiene audio. Esos empresarios de la harina que todos lo que quieren es llenarse las arcas a costillas de los consumidores. Nosotras le hacemos un llamado al señor presidente de la república que la solución de estos aumentos es una solución de Estado. Este Estado porque ellos son sectores poderosos y se imponen a la brava. Es decir, que nosotros los consumidores en estos momentos nos encontramos de protegidos porque violan los derechos de la ley de pro-competencia. Ahí está pro-consumidor y hay una serie de leyes de organismos que no... Señora, ahí están las asociaciones de Amas de Casa. Yo voy con eso. Y deberían de ser más días de sin comer pan. Yo voy con eso. Es un edificio que coman pan. Porque la mujer está agarizando. Y solo a los maridos, los hijos que comen. Señores, en lo que seguíamos, el pan. Dios mío, qué tema este tan tedioso el pan, ¿eh? Y bueno que con cualquier hijo. No, con el mismo café que tú tienes en la mano. Yo voy con el café. Pero es cierto, ya están buenas las protestas porque a pesar como decían eso, no, porque ya no consumen pan, pero los hijos que tú resuelves más rápido cualquier compartir que tú hagas que estén en la empagueta. Una funda de pan. Una funda de pan, el colmado, tal cosa. Es como igual que los platanos. O sea, como que tú consumes demasiado en el día. Demasiado en el día. Y va primero en la canasta familiar para subir de precio. Sí. Ahora lo que yo vengo. Dame tu opinión desde esto. Mira, supuestamente el pan lo van a hacer y que es más grande, pero que nosotros no comemos con eso. Es el precio. Recordemos que hay personas, como decía Camila, que vive del día a día y se bebe su vasito de café con sus dos panes, 10 pesos. Entonces ahora la cosa como que se complica más, ¿tú me entiendes? Porque las personas no van a estar dispuestas a darte 15 pesos por dos panes, porque ya la gente está en computado. O sea, la costumbre. Hay costumbre del dominicano. Entonces eso está. Creo que sí, que la protesta está bien. Nos unimos a esa protesta. Si hay que ponerle más días, se ponen. Porque a esta gente hay que ponerle en orden. ¿Cómo tú vas a venir? Mediendo una pandemia donde la gente, hay gente que está en crisis, que está en necesidad, que ahora que se está reponiendo económicamente y tú vienes a subirle los alimentos primordiarios. Que más se consumen. Y comer el pan y ese tipo de cosas. No, es así. Pero cuando el bizcochito lo subían a 10 pesos, ¿nadie dijo nada? No, pero que nadie come bizcochito. Pero yo porque tengo hijos y compro bizcocho. Yo sí me quejo. Ustedes subían el bizcochito y hay otro por ahí que era muy famoso, que viene en una fundita, que lo pusieron chiquitico así para ponerlo a 5 y nadie dice nada. Es verdad. Ahora, señores. Dejemos de comer pan, coman galletas. Eso va a haber que hacer, comer galletas. Garmela dice que están a 5. ¿Están a 5 para allá? Pero la galleta de apeso. La galleta de apeso. La que se comen con té. Sí, pero es que esa galleta aburre. Está bien. La asociación de ama de casa. Está bien. Están protestando. Guau, qué bueno usted el cafecito. Gracias, Jorge. Mira, están protestando. Está bien. Eso está muy bien. Cada quien tiene derecho a una protesta. Como ciudadano. Ahora, aquí se están matando cuatro mujeres por día. Un ejemplo. Ellos no salen a protestar por eso. Las amas de casa. Buen punto. Una pregunta. Sí. Buena pregunta. Buena pregunta también. 8, 0, 9, 7, 25, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Yo no había visto, no he visto a la asociación de amas de casa protestando por, ¿cómo que se dice? Los feminicidios. Que han pasado los últimos días, que es fatal. Aquí hay una tasa de feminicidio demasiado alta. Sí. Y aquí en San Francisco van tres. Pero aquí yo no veo asociación de amas de casa. Entonces, para el pan hacen unas ruedas de prensa que se gastan como 30 mil pesos. Entonces, no veo que a ellas le interese mucho el feminicidio. Sí. Que aquí están matando a las mujeres como un pollo. Eso es cierto. Y que son amas. Entonces, las amas de casa tienen que venir ahí, Jorge. ¿Tú no crees? O tú muéstrame una protesta. Las amas de casa se lanzan a la calle contra el feminicidio. O una rueda de prensa. Las amas de casa se hicieron famosas. Porque antes las mujeres de las amas de casa no hablaban, ni tenían asociaciones. Se hicieron famosas cuando el presidente Hipólito Mejía dijo que ellas se llevaban las carnes para la casa para darle a los maridos. De ahí para adelante fue que ellas comenzaron a tomar fuerza. ¿Eh? Para matar, claro. ¿Cómo fue que de Hipólito? Después que querían el seguro médico. ¿Cómo fue que de Hipólito? Después que querían esto. Cada vez que ellas quieren algo para ellas, personal, es que salen. ¿Cómo fue que de Hipólito? Que ellas se llevaban las carnes para hacerle marido, el mulo y la vaina. Lo cierto es que este gremio, porque está bien, todo el mundo tiene derecho a protestar y hace una rueda de prensa. Ahora, hay temas más importantes de ustedes como mujeres para ustedes pedirle a la sociedad y al Estado. Y no joder por el pan, porque una amas de casa me van a perdonar, pero no son ellas que compran el pan donde trabajan. Ellas lo pueden comprar para donde ellas viven, para su familia. Señores, si el pan está caro, dejémoslo de consumir, punto. Vamos a darle una lesión a los dueños de la harina del país. Vamos a darle una lesión. Claro. Duremos un mes y cinco meses pan. Sí. Ni lo van a fabricar. Van a cerrar la panadería y los trabajadores se van a quejar. ¿A que vuelve a cinco pesos? Voy que vuelve a cinco pesos. A cinco no va a tres pesos vuelve. Sí, yo creo que es buen punto. Buen punto eso. Deberíamos unirnos como pueblo a hacer eso. Es que no han subido ninguno de los materiales para que ellos lo suban. Aquí se debería de hacer eso cuando suban algo de alimento. Ponerse en huelga, sea un mes sin consumir eso. ¿Consumamos otra cosa? No consumirlo. Sí. No consumirlo. Y no consumirlo ya. ¿Tú sabes por qué aquí obligado la cosa de construcción, los materiales de construcción, uno lo come al precio que sea? Porque no hay otra cosa que sustituya la varilla. Si hubiera otro producto que sustituya la varilla, no jodiéramos con eso. Ahora, el pan, hay muchos productos, usted puede dejar de comer pan y comer otras cosas. Sí. Que son productos de la misma harina. Lo que pasa es que el pan es la parte popular, ¿verdad? Claro. Hay unas llaves buenas. Buenas tardes. Saludos. Es de Pimentel. Es de La Vega. ¡La Vega! Siempre activo, La Vega. Saludos, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Un saludo para los tres valores tremendos ahí. Gracias, gracias. Que está al lado de ustedes ahí. ¿Qué usted opina sobre el pan? Yo tengo un negocio aquí en Liguoito Vallecane. Y me llegó el pan a dos por cinco. A dos por quince. Ok. Yo no lo quise nada. Pero llegó uno a cinco, viene más. Ahí está, dice nuestro amigo de La Vega. Que él no compró el pan, así que tiene que ser. Y no lo compró a dos por quince. ¿Eh? Atención, el que quiera ser un emprendedor. Monte una panadería y véndelo más barato. Todo el mundo se lo va a comprar usted. Exactamente. Todo el mundo se lo va a comprar usted. Pero ellos están bajo una asociación. No se mete en la asociación. Porque por la asociación, todo el mundo está con el grito. Ahora, usted trabaja fuera de la asociación. Y trabaja con su pan. Aquí el último funda son transparentes, no tienen el nombre de nadie. Ustedes trabajan en los barrios. Eso es cierto. Todas las fundas son transparentes, no tienen el nombre de nadie. Que no tienen etiqueta ni nada, sí. Esos son los que no tienen a sus notas en asociados. De radio, es que tú no me dices que compañeras tú. Ni nada, anda en la calle. Ni paga impuestos tampoco. No, muchas de esas visitas que venden esos panes y lo hacen ellos. Claro. Buena idea. Ya hay mucha gente que va a emprender y ahora con los panes. Claro. Es un negocio ahora mismo rentable. Que bajar. Que bajar. Que bajar. Si lo bajan. No, no. Ahora hasta con la misma idea que dijo Jorge de ponerlo más barato. Eso está creativo. Yo sé que nada más no fue. Yo trabajé en los panaderías. Y yo también camino al medio. Señores. Yo también. Si te de pie en panero en dos. Señores. Con el pedacito. Yo fundaba. Yo fundaba. Miren. Toma. Yo sí a eso. Bueno, tú si trabajaste en panadería me va a dar la razón. El pedacito de harina que usan para que un pan se ponga grande, señores. La pequeña cantidad que utilizan. Y aún así vienen a subir esto de que a 10 pesos, a 8 pesos. Eso es un chinchino. Vamos a una galleta de tres. Eso es santísimo. Ah, ya. Claro. Yo eres tres años fundando. Ustedes ven que el pan es más grande. Eso es lo que hay que alaigarle un chingado. La placa es mío. Eso es un molde. Oh, Dios mío. Mira, hay un video, una panadería donde sale Angelizado. Sí. He trabajado en la panadería. Lo pueden buscar también. Eso es como el men. Dame enviar eso. Dame enviar eso. Como el men. Ahí estaba así como el men. No, el men no es feo. Estábamos raros lo pasé. Señores, entonces, vamos a la pregunta que viene ahí, porque Amable me hace seña de una vez. ¿Cómo está más bonito él ahora con la panadería? No, pero esperate. Ahora. ¿Ven? Ahora. Para ti, ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo es para ti? O sea, porque otra gente puede ser que está más bonito antes que él. Claro, para ti está más bonito ahora. Ok. Atención, Marco. ¿Y tú lo conociste antes? No, por el video que vi. ¿Y cómo tú sabías entonces? No, fue por un video. Ando un video circulando. Un video que ella era panadero. Espérate. ¿Cómo? Ella acaba de decir para mí. Pues en persona para ella. Primera persona. Está más bonito ahora. Ahora, ustedes dos que trabajaron en panadería, ¿es verdad que se terminan de amasar con esos dos? No. No, no. Hace mucha calor ahí, sí. Es verdad que es en camisa que alguno trabaja. La gente que siga llamando y que opine que le parezca el pan, ¿eh? Pero, pero el que trabaja eso y sabe el trabajo que es. Es verdad que la gente coge la masa y esa sin la espalda. Ahí le envíe el video a Villalona, él está ahí ya, para que lo ponga. Ese mito siempre ha atado. Néstor, ese mito siempre ha atado. Sí, pero no es así. Hace mucho calor, sí. Que la gente suda como un caballo. Hace mucha calor ahí. Es más, a mí me dijeron que hay uno que es sin ropa que trabaja. Mira, no, es que son, no. Tú sabes que son de a tres o cuatro. Pero tú sabes que es un carrito que echó los panes y la primera vez yo estaba en mucha necesidad en ese tiempo. Y yo iba de Sánchez Duarte a Vítel Valle, a pie, a las cuatro de la mañana. Mira, a las cuatro de la mañana. Y yo no sabía cómo era. Me llevaron un amigo. No ven que necesitan un empacador. Yo tengo un señal. Dí que sí que tú sabes. Y yo te he necesitado y arranco para allá, a pie, de la Sánchez a Vítel Valle. Ay, mi madre. Espérate. Entonces, cuando yo veo un carro cuadrado que es que echan los panes, que yo vi que lo llenan hasta arriba, yo dije, pues eso no es posible, yo solo. Y después que yo aprendí, ya eso me ponían dos y tres carritos, yo. Dos y tres carritos. Y cantando, siempre hay una bachata. Ahora no hay nada más delicioso para el paladar con un pancito caliente. Sí. Con queso de hoja. Nosotros, yo que trabamos una panadera que se decidencia. La primera vez, te vi a yo más de pan que lo que ganaba. A ti te lo cobraba, a mí no me lo cobraba. Yo empacaba el pan escolar. Yo empacaba el pan escolar. Y eso eran 20 y 25 carros, tú sabes. Ponga el video de la familia, si está real ya. Está por ahí, está por ahí. Bueno, estamos ahorita. Señores, yo fui a una panadería y a probé el pan calientito. Ya cuando está casi para meterlo en la funda. Oye, pues es una delicia. Es bueno, bueno. Y no, a los dueños no les gusta. Es la buena llamada. Buenas, querido. ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Y usted? Bien. Este es de la capital. Santo Domingo. Bienvenido. Saludos a los sosobrosos. Ay, yo los felicito por su programa. Gracias. Buen buen programa. Gracias, gracias. Con el apoyo de ustedes. Los veo toda la tarde. Gracias, gracias. ¿Cuál es su nombre, dama? ¿Cuál es su nombre, dama? Mi nombre es Carmen. Yo les voy a presentar una pregunta. ¿Ustedes conocen a Wilson allá? Hay mucho Wilson hoy. El que tiene la familia en Nueva York, el Carlos Castro, de los Castro. Ah, sí, sí, sí. Hice muchacho aquí que hay. Es de los Castro. El hermano de Noé, que está en Nueva York. Ah, sí. Bueno, yo les mando muchas felicidades a ustedes. Gracias, gracias, mi doña. De Santo Domingo. Un aplauso. Un aplauso a la capital. Yo te di que estamos matando. Que se agarren los capitales. La capital, la vega, pimienté. El más visto, el más visto. Hablando de la capital, señores. La capital ha sido la más afectada. Porque yo les digo, yo me cría allá. En la capital tú desayunas con pan y cena con pan. ¿Tú me entiendes? Bueno, entonces, ¿cómo será ahora con 50 pesos, tres hijos y dos personas grandes, dos adultos? ¿Cómo se van a hacer con 50 pesos? Da más falta que suban el salario amarillo. O sea, que, wow, tienen que tener un poco más conciencia. Ay, con ni jugaba a pelota el naranjol. Ajustado. Dos panes de agua, un refresco de cinco y diez pesos naranjol. Así mismo va a ser. Señores, señores. Ahora lo vamos a poner una rueda de salami arriba y abajo y pan va a ser en el medio. Tú vas a ponerle ahora el pan por en el medio. Tú vas a coger. Señores, 8, 9, 9, 7, 25, 0, 5, 0, 5, 5, pines sobre el pan. ¿Eh? Seguirá usted comiendo pan. Ay, pincha. La salchicha. Va a ser una salchicha arriba, una salchicha abajo y un pan en el medio. ¿Con qué se puede sustituir el pan? Algunos jóvenes que están quejando sobre el pan. ¿Qué es lo bueno? Buenas. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo están ustedes? ¡Julio César! ¡Camila! Joven, ¿cómo se sienten? Bien. Les tengo sorpresa para ustedes tres pronto. ¡Ay! ¿Qué tú vas a ver? ¿Lo vas a sorprender? ¿Qué tú sabes que yo sorprendo? ¿Y a Camila o sus regalitos? Y los camarógrafos están revelados. Yo estoy quillao. Yo estoy quillao. Llega, lllega, lllega. ¿Cómo que ya voy? No, no. El gaso, el mes. El fantasma está quillao. El fantasma quillao. Dile que no tengo sorpresa en chuflar. Ay, en chuflar. Ya sabes. Mira. Oye, Neto. Para yo comprar el pan a 7 pesos, a 2 por 15, yo mejor compro un plátano. Porque los plátanos, obviamente, están a 4 y a 5 pesos. Criollo y los otros frías están a 3 pesos. Entonces, ¿tú crees que yo voy a ir por un pancito más hecho? Que nada más lo que te... Oye, pan. ¿Qué es lo que le echan? Hay pan lo que le echan. Es sal. Sal y agua. Manan, Neto. Oye, no le echan manteca. El pan no sabía nada. El único pan que se puede comer un chin es de Yoma. Un chin. Valga la promoción. Disculpa que yo estoy diciendo así. Porque el pan no vale la pena comprarlo 2 por 15. Lamentablemente, este país está desorganizado por eso. Bendiciones yo para ti y cuídate. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Ahí está el de Pimentel. Es una realidad. Un plátano a 5 pesos, usted no lo va a... Cuando la panadería pierda... Tú te compras un plátano y un huevo y ya es un desayuno. Claro. Cuando la panadería pierda y se le dañan esos productos ahí almacenados. Que el pan no pongo más de un día para otro para salir. Ellos van a bajar 5 otra vez. Llévese de mí. Ahora, voy a decir algo y con eso arrancamos una vez para la pausa. Con esto que voy a decir, nos vamos a dar una atención ahí. A los jóvenes que se están quejando sobre el pan que está muy caro, ustedes los fines de semana dicen alta gama, Nuevo Rico. Entonces, presidente, denle para allá. Chao.